Ya llegó el nuevo pase de Avatar Amigos, miren nada más Ya tenemos nuevas recompensas aquí que vamos a poder estar obteniendo Y vamos a ver que este pequeño pase va a tener como última recompensa gratuita a APA Así es, el planeador de APA viene completamente gratis para todos Y este pase va a estar activo durante 20 días La versión de compra va a venir con la skin de Aang ¿Qué es esto? El juego creo que está bastante bien porque si le pones que la skin vale mil pavos Y viene con todas esas recompensas, está interesante Vamos a ver que tiene ese tipo de cosas ¿Cómo van las recompensas? Vamos a ver las recompensas Ciclo elemental, nuestro primer spray Luego vamos a tener nuestra estandarte de los cuatro elementos Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos fuego y aire Ahí está, esos son los cuatro elementos Tenemos una subida de nivel Tenemos la pantalla de carga que Aang parece haber sido un niño con cáncer Porque se ve horrible en la skin de Aang ¡Está horrible! Subida de nivel Luego tenemos una guitarrita ahí para el festival de Fortnite Con todos los elementos Y otra subida de nivel ¡MIS COLES! Para los que han visto la leyenda de Aang Podrán recordar esa historia La risa de Toph Subida de nivel Y nuestra espada Espada especial de Soka Que por cierto no metí una Soka en esta cosa En el pase de compra vamos a ver las recompensas Aang desconcertado Luego el icono del estandarte Subida de nivel ¡Oh man! ¡Qué cabrón eh! Ese también, ese lo incluye en el estilo de Lego Es interesante Subida de nivel Tenemos a Momo Mensajero Subida de nivel Un spray de Aang La vara de Aang Vara de los nómadas aire Subida de nivel Y Aang En estado Avatar Y ya Esas son las recompensas que tendríamos al momento de comprar el pase Bueno, ¿Cómo funciona el evento o el pase para poder conseguir a Aang? Vamos a ver quién nos va a pedir 4 misiones De las que salieron el día de hoy En este caso salió el Chakra del Agua Y una vez que completemos 4 misiones Vamos a tener nuestro primer Chakra El chiste es que tenemos que sacar 6 Chakras para conseguir el Planeador de APA En este caso, las siguientes misiones van a estar saliendo en 2 días, 23 horas O sea, 3 días técnicamente Y van a salir otros Chakras En este caso, viene el Chakra de Tierra Imagino que va a ser así hasta que completemos los 6 Chakras O sea, continuamente vamos a tener que estar atentos a las misiones Para poder conseguir este planeador Y todas las recompensas gratuitas del pase La verdad de todas las skins que salieron de la leyenda de Aang Aang es la skin que menos me gustó Realmente si ves la skin de Aang What the fuck is this? Todas las skins están bien hechas Pero la cara de Aang neta parece un niño que acaba de tener Acaba de ser diagnosticado con cáncer Y ya va en su decima quinta quimioterapia Pero si ustedes lo quieren comprar No olviden utilizar el código SASEQV3 en la tienda del Fortnite Bueno, para empezar hay una misión que nos dice que tenemos que salir del autobús Y aterrizar en agua Les voy a enseñar por qué estamos eligiendo esta ubicación Resulta ser que hay una misión también que nos dice que tenemos que ir a santuarios De elementos Estos son los santuarios en todas estas ubicaciones Entonces lo que vamos a hacer es caer en el agua aquí Y luego luego ir a ese santuario De esta manera tendremos casi dos misiones Ya que nos pide caer en el agua después de salir del autobús dos veces Caemos en el agua Y listo Hay que hacer esto dos veces Luego también aquí ya tenemos agua control Otra misión de avatar nos va a pedir que recuperemos 500 puntos de escudo Entonces simplemente con las pociones tomémoslas Otra misión y algo que yo desconocía completamente Es que cuando tengamos el agua control hay que meternos al agua Y esto va a hacer que pasivamente regeneremos escudos En este caso hay que quedarnos aquí un ratito en el agua Hasta que consigamos esos 25 puntos Y con eso vamos a tener nuestra misión completada Mira, ahí está Misión completada Bastante bien Simplemente métete al agua con el agua control Y ahora sí Terminamos al santuario Y lo visitamos Ahí está Tenemos nuestra misión ¡Ay! Está suco aquí ¡Qué padre! A ver, se supone que la misión dice que es Ah, oponentes Si yo le hablo a mi amigo Hades Ah, mira, sí cuentan los enemigos de los jefes Para poder hacer esa misión ¡Ey! Encontré el carrito de coles Miren La ubicación que estoy tomando Es aquí en la plaza placentera ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se rompe? Si lo atropello ¡Ey! Ahí está Se consigue así atropellándolo Es lo único que lo pude romper Bueno, segunda partida Otra vez tenemos que aterrizar en el agua Para tener esa misión ¡Listo! Ahora sí, misión completada Nos faltaba poquito escudo Para completar la misión Y ahí está Recuperamos 500 de escudo Y con eso tenemos Todas las misiones completadas Del evento de Ángel El día de hoy Y amigos Recuerden que si quieren completar Todo el pase de Ángel No olviden seguirme Porque vamos a estar haciendo Todas las misiones Para que puedan conseguir Todas las recompensas